Minuto Knockout ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la casa del Knockout acá en T13 Noticias y como cada jueves le vamos a presentar los tres mejores finalizaciones de los peleadores de artes marciales mixtas y de boxeo y en esta ocasión es el turno de Henry Cejudo, el campeón el doble campeón de la UFC y aquí estamos contra Marlon Moraes de amarillo, Henry Cejudo de negro UFC 238 en el 2019 en Chicago, Illinois TKO en el tercer round y aquí es donde gana el título vacante de peso gallo de la UFC y llevó el bono de 50 mil dólares por la actuación de la noche impresionante porque este peleador venía de ganar las olimpiadas a los 21 años nada más y nos vamos al siguiente contra TJ Dillashow, el ex campeón de las 135 libras de azul, Henry Cejudo de negro TJ Dillashow en el año 2019 en Nueva York, TKO en el primer round y por primera vez TJ Dillashow cae a los 32 segundos del primer round defendiéndolo el título de las 125 libras Henry Cejudo es impresionante lo que este peleador pudo llegar a hacer después de ser un impresionante luchado y aquí nos vamos a la más reciente contra Dominic Cruz de gris Henry Cejudo aquí derrota con esta rodilla impresionante en el UFC 249 recientemente en Jacksonville, Florida TKO segundo round casi terminando el segundo round y defiende el campeonato peso gallo de las 135 libras es el primer peleador el segundo peleador en defender dos títulos diferentes en categorías distintas